Hola a todos, soy Miriam Segura, profesora en Socrates, y hoy vamos a hablar de display content. Display, ya sabéis que es una propiedad de CSS que tiene muchísimos valores. En otros vídeos hablamos de display inline, display block, display inline block, display flash, display grid, display none. Bien, pues tiene otro valor que es display content. Este es menos conocido y se puede utilizar para hacer desaparecer un elemento, pero de una forma diferente a cómo funciona display none. Vamos a verlo sobre el código para que lo entendáis mejor. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos una barra de navegación en nuestra web, etiqueta nav, y dentro pues un listado para meter diferentes enlaces, diferentes pestañas. 1L con, por ejemplo, 4LI para la pestaña 1, pestaña 2, pestaña 3 y pestaña 4. Aquí, bueno, podríamos ponerle las etiquetas A. Ahora mismo lo voy a hacer así, para que se entienda mejor. ¿Vale? Pues aquí tengo mi listado. Si yo cojo mi barra de navegación y le doy un display flex, estos LI no se van a poner uno al lado del otro, no se van a poner en fila. Ahora, fijaos, nav, display flex. No consigo que se pongan en fila, ¿por qué? Porque este nav tiene un único hijo. Pero, ¿qué pasa si yo hago desaparecer este UL? Que en mi HTML me viene muy bien para tener ordenados mis enlaces, pero en el CSS no me hace falta. Bien, pues llamo a mi UL y le aplico un display contents. Vamos a guardar y fijaos que automáticamente ahora el display flex del nav sí que funciona. ¿Por qué? Porque hemos hecho desaparecer este UL, pero no su contenido. Por lo tanto, si yo aquí ahora le pongo un justify content space around, me sigue funcionando como si los LI fueran hijos directos de nav. Pero aunque hayamos hecho desaparecer el UL, en realidad lo que desaparecen son sus propiedades que atienden a las dimensiones o a ese mismo contenedor, pero no las propiedades que atenderían a sus elementos hijos. Es decir, en este UL no me va a funcionar que yo le ponga ahora un background color, por ejemplo, rojo. Fijaos, no funciona. Si le pongo un borde de 3 píxeles solid black, tampoco funciona. Pero si yo lo que hago es cambiar, por ejemplo, el color de letra de los elementos hijo, haciéndolo así, color blue. Fijaos que eso sí que funciona. Es decir, esta propiedad al final la están heredando los elementos hijos. Así que perfectamente la coge. Si yo le quiero quitar estos puntitos, pues aquí mismo puedo poner un list style, none. Y lo coge también perfectamente. ¿Qué quiere aumentar el tamaño de letra? Pues igual, font size 25 píxeles. ¿Vale? Lo coge perfectamente. Es decir, las únicas propiedades que no van a funcionar serán las que hagan referencia al propio contenedor UL, pero sí las que hagan referencia a su contenido. Fijaos ahora que si a este UL le quito el display content y hago que vuelva a aparecer, el resto de propiedades como el background color o el borde, sí que funcionan. Sin embargo, si yo hubiera utilizado la propiedad display con el valor none, lo que hago es desaparecer es el elemento UL y todo su contenido. Así veis perfectamente la diferencia entre display none y display content. ¿Para qué podemos utilizar display content? Bueno, pues lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando estamos haciendo un grid y anidamos muchos div. A veces ciertos div de esos no nos interesan en nuestro CSS o nos dan más problemas. Bueno, pues los podemos hacer desaparecer así, de esta forma. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Socratex. Gracias. 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 Gracias.